Hey muy buenas a todos espero que estén en lo mejor en el día de hoy estamos con un bien más para el canal y bueno chicos en el día de hoy estamos con el pase de temporada de a través del fuego y bueno como pueden ver el auto de temporada que te dan es este el jaguar que en lo personal ya viendo sus estadísticas máximas es un rango más o menos regular pero bueno chicos antes de continuar con el vídeo no olviden suscribirse al canal para ver más contenido como este dejar su like comentar compartir que siempre se agradece y bueno ahora sí vamos a ver cómo se comporta este auto porque en lo personal ya viendo sus estadísticas al máximo es un auto bastante regular les digo o sea como pueden ver velocidad máxima 320.4 aceleración de 8082 manejo de 7091 y una eficiencia de nitro de 61.06 que no está tan mal en cuestión de aceleración manejo también debe ser bastante bueno pero bueno primero que nada hay que probarlo porque bueno ni siquiera lo he probado el día de ayer pues bueno se creo que ayer se pudieron no fue hoy sí que estoy diciendo si fue hoy cuando se puede utilizar ya este auto bien del diseño no es de mis favoritos la verdad no no me gusta tanto el diseño y bueno por lo menos lo probamos en el nuevo mapa que como ya vieron en el directo de ayer sabes para los que no vieron el directo bueno recordar chicos activar la campanita de notificaciones porque luego estamos en directo les dije en ese directo que este ya se convirtió en mi mapa en uno de mis mapas favoritos la verdad es un mapa muy bonito y sobre todo esa parte me encanta no sé como que me recuerda un poquito al net for speed run no sé si algunos de ustedes jugó ese juego sabes el net for speed run me recuerda un poquito esa parte una de las zonas de ese juego oye en cuestión de eficiencia de nitro no no se comporta tan mal mira o sea el shot weight si te dura bastante o sea si es un shot weight bastante duradero y eso me gusta eso me gusta a ver una un nitro perfecto ok un nitro perfecto también ok no está tan mal la verdad se comporta muy bien a ver no sé si esto fue buena idea no no fue buena idea eso no fue buena idea no lo hagan chicos no lo hagan porque eso no fue buena idea y ya ni siquiera vi a cuánta velocidad máxima llegan ni me fijé en ese detalle bueno por lo menos sigo juntando una que otra ficha como ya saben estoy con el reto de juntar fichas para el boss del fin de año que ahorita llevo 8000 fichas no está tan mal o sea empecé tarde sí empecé muy tarde pero ok no está mal a ver si aquí puedo llegar a esa velocidad máxima a ver 334 más o menos vi o en lo que más o menos alcancé a ver 334 a ver otra vez aquí en esta parte si 334 no no da más no tiene mecánica de nitro azul no 334 kilómetros de velocidad máxima para el rango en el que está yo creo que está bien porque podemos compararlo con el pininfarina batista no con el pininfarina h2 speed porque el batista es el h2 speed o si no en la cura también o sea creo que este auto te sirve bien si vas empezando sabes un auto de temporada te sirve para subir a liga de oro y ya está es para lo que te sirve subir para la liga de oro hacer algo más ya ya no tanto uy me estrellé pero o sea chicos ya como ustedes ya vieron su rendimiento a mí en lo personal me gustó su manejo no es un auto pesado en eficiencia de nitro se comporta muy bien como pudieron ver el shockwave es bastante duradero el nitro perfecto no se acaba tan rápido y ahora imagínense con el nitro etapa 1 te va a durar bastante en mapas con muchísimas rectas y eso te va a venir bastante bien para mantener esa velocidad máxima que bueno como pudieron ver 334 ok es una velocidad máxima les digo es aceptable la aceleración no sé como que lo sentí regular voy a decir eso fue regular pero ahora sí hablando de otros beneficios que te da el pase de temporada bueno como pueden ver te da te da este auto el donkey board de 8 gto que este fue un auto de pase de temporada si no mal recuerdo y es más o menos el rango parecido al jaguar la verdad o sea no pero aún así el jaguar le gana en cuestión de ese rendimiento porque como pueden ver el donkey board está casi ya en rango bajo de clase c y el jaguar está por rango medio vamos a vamos a dejarlo así rango medio de clase c y está por arriba de la cura nsx y del peninfarina h2 speed que les digo estos son dos autos bastante buenos y bastante recomendables de clase c para subir a liga de oro pero te da esa casa de coches del donkey board de 8 gto también te da 7 piezas épicas que lo malo de aquí es que no todas son del jaguar como pueden ver aquí te da una pieza épica del benkley dacalar también te da la pieza del jaguar que por lo menos te da una también te da una pieza épica del pagani wire abc que eso está bastante bien también te da una pieza épica del banda electrics otra pieza épica del hamburgene revuelto del koenix en reguera y ya por último te da o sea solamente te da dos piezas del jaguar eso es lo que no me gusta tanto solamente te da dos piezas y para dejar este auto a max si no mal recuerdo te tiene que dar cuatro piezas épicas una por cada apartado del rendimiento sabes una por velocidad máxima una por aceleración otra por manejo y otra por nitro solamente te da dos y es lo que no me gusta la verdad pero por lo menos te da piezas épicas del hamburgene revuelto que su evento especial va a regresar así que por lo menos eso está bien del koenix en reguera eso también está bien porque también el evento del reguera va a regresar también te estará dando 1150 fichas azules que bueno si tú estás con ese reto de ahorro de fichas bueno esas 1150 te va a venir bastante bien también te va a estar dando 13 comodines que aquí están un poco revueltos o sea te dan comodines de clase B a dos estrellas otro de clase C pero a tres estrellas otro de clase A pero a tres estrellas otro de clase S pero dos estrellas están revueltos pero te dan 13 comodines pero a algunos les puede venir bien para subir autos a su siguiente estrella o sea por ejemplo si tú tienes un auto de clase S a dos estrellas bueno lo puedes llevar a la tercera eso está perfecto y también te estará dando el vinilo exclusivo del pase de leyenda que aquí como pueden ver son dos que bueno eso ya como lo dije en las notas del parche van a haber dos temporadas en las cuales te van a estar dando este mismo Jaguar pero al parecer te estarán dando dos vinilos diferentes que eso es lo que me gusta o sea no por lo menos no se repite el vinilo por lo menos son dos que eso es lo que me gusta que en lo personal a mí me preocupaba bastante eso porque en las notas del parche se mencionaban dos pases de temporada y se mencionaba que te iban a dar un vinilo para el Jaguar pero no se decía que iban a ser diferentes o por lo menos no se mostraban los vinilos diferentes pero bueno por lo menos aquí ya podemos dar un vistazo de cómo se ve el vinilo y eso me gusta bastante también el pase de temporada te estará dando combustibles extra llegando a nivel 6, a nivel 12 y a nivel 18 de este pase de temporada así que si tú eres alguien que juega muchísimo en el multijugador eso te va a venir bastante bien o sea estos combustibles extra te vienen perfecto la verdad así que ahí sería cuestión de pensártela y ya por último te estará dando 10.000 fichas de temporada que son estas fichas verdes que aquí como pude ver son para el pase gratuito y no sé por qué lo mencionan como en el pase que tú compras pero bueno o sea son fichas que estarás utilizando y bueno aquí ya se nos dio un vistazo de qué podemos comprar con estas fichas de temporada o estas fichas verdes que son estos paquetes que en lo personal me gusta bastante que aquí ya es una moneda exclusiva para esta temporada así que ya chicos si ustedes tienen pensado ahorrar estas fichas de temporada para la siguiente no se lo recomiendo por favor chicos no ahorren estas fichas porque al final de temporada se te van a quitar y si te van a transformar a fichas azules si no me equivoco pero te van a dar muy pocas o sea te van a dar muy pocas fichas azules así que yo les recomiendo chicos ficha verde que consigan o ficha de temporada gastarlas pero al final tal vez de la temporada sabes si tú quieres subir de estrella sí o sí el 370 neón o si tú estás a punto de conseguir el Koenigsen C850 bueno ya podrás gastarlas al final de temporada pero por favor chicos no ahorrar estas fichas verdes porque se te van a quitar y bueno chicos ya viendo por completo que ofrece este pase de temporada viendo sus beneficios en lo personal yo no lo compraría porque no es algo que me haga falta la verdad si acaso yo jugaría al 100% esta temporada pero el pase gratuito para conseguir las fichas verdes o las fichas de temporada es lo único que yo haría para conseguir esas fichas verdes tal vez conseguir uno que otro comodín una que otro plano del revuelto y del reguera y una que otra ficha también me vendría bastante bien pero solamente yo jugaría el pase gratuito en lo personal no compraría el pase por el Jaguar eso sería un error bastante grande porque es un rango bajo o es un rango medio de clase C así que gastar dinero real por un auto de rango medio que solamente voy a utilizar unas dos o tres veces en toda la temporada no valdría la pena para mí en lo personal no vale la pena este pase de temporada ustedes jueguen el pase gratuito creo que ofrece recompensas bastante buenas para ser gratuito la verdad y ya si tú tienes pensado comprar el pase de temporada solamente por el auto ¿sabes? por el Jaguar o por el Donkey Board pues bueno ya será decisión tuya pero en lo personal yo no recomiendo comprar el pase solamente si tú eres mucho de jugar en multijugador bueno los tanques de combustible extra te vendrían bastante bien pero si no es así quédate con el pase gratuito nada más para conseguir fichas verdes y uno que otro plano de autos y uno que otro comodín también y bueno también les digo hablar de las fichas verdes bueno aquí podemos conseguir una que otra ficha que aquí nos vendría bastante bien para farmear fichas verdes y poder comprar uno que otro paquete al final de temporada o para el sindicato que bueno aquí como pueden ver el sindicato ya está que eso ya lo haré fuera de cámaras ya estaré avanzando yo un poquito pero bueno aquí ya se metió la conversación no esto no quería hacerlo lo malo es que ya haciendo esto no me deja salir de la carrera ya déjame salir déjame salir unos momentos después al final tuve que cerrar el juego porque no me dejaba salir a la pantalla principal pero bueno aquí por lo menos nos dan un vistazo de que va a tratar también estas fichas verdes que de todas formas chicos GameLoft ya sacó este comunicado de cómo va a funcionar estas fichas verdes así que ustedes quieren leer eso bueno vayan a la página oficial de Asphalt 9 vayan al apartado de News y ahí les aparecerá todo este comunicado o toda esta publicación de las fichas verdes pero bueno chicos hasta aquí la dejamos por hoy espero que les haya gustado este video y espero haberles dado una que otra ayudita de si comprar el pase de temporada o no y así que ahora sí chicos hasta aquí la dejamos por hoy espero que les haya gustado el video si dan like, comentar, compartir que siempre se agradece suscribirse al canal para ver más contenido como este y darle las gracias a nuestros patrocinadores muchas más gracias chicos por ser patrocinadores de este canal se los agradezco un montón y si tú también quieres converterte en patrocinador del canal y aparecer en los videos bueno el botón de unirse sale al lado del botón de suscribirse o si no te dejo un link aquí abajo en la descripción que te enviaré esa parte de converterte en patrocinador del canal ya sea nivel 1 o nivel 2 y bueno ya sin nada más que decir yo me despido yo soy Brian171 y nos estaremos viendo el día de mañana con el directo jugando ahora sí, sí o sí el sindicato número 7 así que adiós chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!